importante nuestro portal de lenor hoy es mi último to fight o tengo en mi último pero hoy yo voy a cerrar con broche de oro para reconocer los vídeos de nuestro portal de lenor más visto lo que usted entendió usted usuario que nos visita a través de nuestro portal que dijo bueno este fue el que más conectó con la sociedad y tiene muchas visitas como decimos la calle pila de visitas pero antes recordarle que como siempre bruce y barbés show en la barbería que me pela bruce y barbés yo que me pelee yo el 24 a las 6 de la tarde ya tú sabes si eso estaba lleno repleto o sea que sea incómodo 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 operarse en brooklyn porque sin duda habían muchas personas y sin duda bruce la bebería más popular de san francisco macorís ubicado en la restauración con libertad con los muchachos allá todos activos y recordarles que hasta aquí también allá en nueva york en brooklyn con luís y yo tenía muchos pedidos así que para el 31 o para la fiesta de toño que ahora así que ya ustedes saben vayan allá a brooklyn barbershop para que se den su corte nítido así que recuerden brooklyn barbershop que está ubicado en la restauración con libertad bueno vamos con el top 3 bueno vamos con los vídeos yo lo dividí dependiendo las redes sociales ya no lo puse de una sola red social sino de diferentes redes sociales porque nosotros tenemos vídeos en facebook en instagram y en youtube hay un programa hay un programa de roberto tiene un programa detrás de cámara usted tiene un programa de un programa de cámara ya bueno todos los vídeos más que tienen más reproducciones en cada red social vámonos con la red social de instagram en la de instagram está un comentario del equipo el team el team atención roberto en instagram el vídeo más visto visto de instagram fue el team de revelación de la año los sobroso comentando lo que pasó con la mami jordan tuvo un tuvo aproximadamente 105 mil reproducciones ese vídeo en instagram un comentario de nestor flow necesito comentando pero que espérate un comentario de esto flow donde en esto flow y nosotros abordamos sobre la mami jordan un personaje sumamente controverso de las redes sociales tuvo 105 mil reproducciones en instagram es el vídeo del 2019 en instagram de telenor con más reproducciones más visitas ese sin duda fue el del instagram con más reproducciones nítido no no sólo no el equipo táctico eso sí vamos con vámonos con con youtube en youtube el vídeo del 2019 con más reproducciones fue la entrevista que se le hizo al influencer luisa fernanda w con un total de 160 mil reproducciones en un año o sea luisa fernanda w 160 mil reproducciones el vídeo de youtube de telenor con más reproducciones no solamente hay en el de nosotros tiene 160 mil pero en el vídeo de un canal de colombia tiene un millón de visitas esa entrevista o sea que aparte de del canal de youtube de nosotros en otro canal que lo que es un millón de reproducciones no han cogido dos vídeos gracias a dios eso fue una entrevista que se le hizo a luisa fernanda donde hablaba sobre las especulaciones de su pareja que ahora ya lo declararon en ese momento todavía no estaba muy claro fue de pipe bueno y nosotros de manera fresca como un fresco yo como un fresco le pregunté sobre pipe bueno en ese momento dio entre ver una supuesta amistad que hoy ya es una relación sin duda ese vídeo fue sumamente viral por la controversia y por la imagen que tiene luisa con más de 100 100 160 mil reproducciones ese vídeo y ahora vamos con el vídeo en facebook en el facebook de telenor el vídeo con más reproducciones fue un náufrago de una persona que estuvo en una yola y compañeros de él no no hay alteraciones están ahí porque tú podías buscarlo entonces no 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 tú puedes ir ahí están ahí no hay no hay encendido hay no hay encendido hay porque señores eso fue una entrevista que le hizo el productor ya la antigua y ya la antigua al náufrago de la persona que en este este año es supuestamente hubieron tiburones que se comieron sus compañeros que estaban ahí en la yola y él contó cómo fue esa travesía como como qué pasó en el momento de sus compañeros como él sobrevivió en esa yola donde se veían los tiburones que se comí que comían algunos de los náufragos que iban directamente para puerto rico ese fue el vídeo sin duda ese vídeo tiene aproximadamente óyeme roberto cuántas reproducciones tiene el vídeo tiene 571 mil reproducciones más de medio millón de reproducciones tiene esa entrevista que se le realizó a ese señor sin duda es el vídeo rey de facebook si de tantas de tantas reproducciones de no de 2019 en completo yo lo evalué por todos los todos los vídeos que salieron en el 2019 y esos tres fue en cada red en instagram fue el que mencioné al principio el de youtube fue de luisa y el de facebook fue esta fue el de ese señor que cuenta como tiburones estaban como se comían algunos de sus compañeros que iban en una yola rumbo a puerto rico esto fue esto fue los vídeos más virales de nuestro portal telenor de nuestras redes sociales telenor sin duda fue un año muy bueno para nosotros aumentamos muchísimo los seguidores gracias al cariño y al trato del pueblo yo pensé que los vídeos del de emely van a ser lo más lo tuvieron en la posición número 2 tuvieron en la posición número 2 y tuvieron la posición número en 2 y 3 por ahí pero no estaban en la posición no estaba en la principalía gracias al público gracias a todos ustedes y sin duda nos hemos convertido con uno de los portales más visitados del cibao por el por el contenido que le crea que cada día creamos todos los productores roberto de mañana todos los muchachos y el equipo de trabajo para que ustedes nos vean a nosotros como el principal a través de nuestras redes sociales seguimos más con el toque de mediodía